Tengo que quedar con los brazos saltados Dime tú qué puedo hacer para conquistarte Te quiero caer, tócate con mi smash Despertate con un beso Como fui de mi enamorado, te voy a amar Quiero que seas sincera Dime si tú estás con él, o te puedo pretender Te voy a amar, aunque me niegues un beso Sé que sufro y estoy, ya no te puedo olvidar Te voy a amar, aunque no aceptes tus dos Matando mis emociones, pero no voy a parar Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí, solo así podré vivir Yo no me voy a quedar con los brazos saltados Dime tú qué puedo hacer para conquistarte Yeah Yeah Cuídelo 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 con esta hoja Dime qué te lo que quieras Yo lo que quiero para mí Para mi tú y todo tú que no sabes Hoy, yo quiero hacerte odia mía, para tenerte día a día, y darte la felicidad, quiero que seas sonrisa por esa boca mía, pide lo que tú quieras, yo no sonrío para mí, un poquito de tu sabera. Nena, déjame decirte enloqueciendo, porque sin tu amor me estoy muriendo, pide lo que tú quieras, yo no sonrío para mí, un poquito de tu sabera. ¡Vamos! Ahora, ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, que te sapete en Izquier재, ¡Esto me gusta! ¿Vamos! Ahora, ¡Vamos! ¡Vamos! En la mitad, ¡Vamos! Así no arreglar, que es el tipo de violencia ¡No lo me trae! ¡Ay, ya peado! Tú no me entiendes, que estoy muriendo, por favor ¡Venáte! Estoy perdido, me nací, tú no encuentro para hacerte Escapedando no, no pienses nada Aprovecha que la vida más regalas a tu vida ¡Ay, ya peado! ¡Ay, ya peado! Hasta hoy te vas a regalar ¡Ay, ya peado! 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 Gracias.